Hola a todos, soy Verónica Esposito, soy una escritora italiana. Para quien no me conoce o para quien me sigue, estoy grabando este video para darles una noticia importante para la sesión Fábula. Este viernes sale una nueva historia para grandes pequeños. Por eso, mamá, si estás mirando este video, te invito a leer mis cábulas a sus hijos porque están mensajes muy importantes para la enseñanza de los niños. Sígueme en mi blog, veronicaesposito.altervista.org.blog. Visita también mi página oficial en Facebook, veronicaesposito. Si quieres puedes seguirme también en Twitter, ROLA, VED, 90 y 1. Un beso hasta luego.